Hola, en este vídeo te voy a enseñar a hacer un murciélago en 3D como este. Y voy a mandar un saludo para Raúl del Fresno, Love Gomitas y Mariestefi Claudin. Lo que vamos a necesitar para hacer este murciélago van a ser aproximadamente 57 gomitas de color negro, el telar colocado en esta posición, el ganchito con el que cerramos normalmente y el ganchito auxiliar. Vamos a comenzar. Lo primero de todo, vamos a hacer las alas. Entonces, tomamos dos gomitas de color negro y las vamos a poner en la fila de la izquierda. Una, dos y tres veces. Ahora, en la fila del medio vamos a colocar dos veces las gomitas, pero comenzamos desde el segundo al tercer pincho y ahora del tercero al cuarto, así. Y en la fila de la derecha vamos a comenzar también del segundo al tercer pincho y lo colocamos una sola vez. Es decir, lo vamos a dejar así. Ahora, tomamos una gomita de color negro, la hacemos doble y lo colocamos en los primeros pinchos de cada fila. Así. Continuamos, cogemos una gomita, la hacemos doble y la colocamos en los siguientes pinchos. Abarcando las tres filas. Ahora, hacemos lo mismo, pero solamente en la fila de la izquierda y en la fila del centro. Vamos teniendo esto. Ahora, tenemos que tomar una gomita, vamos con el ganchito, hacemos una y dos veces filadas, ahí lo vemos, tres bucles y lo vamos a colocar como cierre en el último pincho de la fila de la izquierda. Así. Una vez que tenemos hecho esto, fijaros, vamos a comenzar a cerrar y lo hacemos desde el último pincho de la fila de la izquierda. Cogemos las gomitas inferiores y una vez que las tenemos fuera, las vamos a colocar en el pincho de la fila del centro. En el cuarto pincho. Ahora, sacamos las gomitas del cuarto pincho del centro y las vamos a llevar al tercer pincho de la fila de la derecha. Así. Es decir, hemos ido sacando las gomitas y las hemos ido colocando en diagonal. Vale. Ahora, continuamos por la fila de la derecha, sacamos las gomitas hacia arriba. Seguimos por la fila de la izquierda, del centro y ahora vamos con la fila de la izquierda. Y una vez que ya tenemos todas las gomitas en los primeros pinchos, lo que vamos a hacer es, con la ayuda del gancho, lo vamos a ir sacando. Dejándolo, dejándolo en el ganchito. Así. Vamos a tomar una gomita negra y lo vamos a pasar. Y una vez que lo tenemos pasado, lo vamos a dejar sujeto en el ganchito auxiliar. De esta manera ya tenemos un ala terminada. Ahora, vamos a hacer el otro ala de la misma manera. Recordad, dos gomitas de dos en dos. Vamos a colocar en la fila de la izquierda tres veces. Ahora, la fila del centro, comenzando desde el segundo al tercer pincho, colocamos dos veces. Y en la fila de la derecha, colocamos una vez, del segundo al tercer pinchito. Tomamos una gomita, la hacemos doble y la colocamos en los primeros pinchos. En diagonal. Tomamos otra gomita, la hacemos doble y la vamos colocando en los segundos pinchos. Tomamos la gomita, la hacemos doble y la colocamos en los últimos pinchos, en diagonal de la fila de la izquierda a la fila del centro. Vamos a cerrar la fila de la izquierda. Así, para poder sacar las gomitas. Y ahora, los vamos sacando con ayuda del ganchito. Es decir, de la fila de la izquierda, llevamos las gomitas al centro. Del centro a la derecha. Y ahora, vamos subiendo las gomitas de cada fila. Así. Una vez cerradas las gomitas, sacamos. Estiramos y lo vamos a pasar a una sola gomita. Y una vez pasada, lo dejamos en el ganchito auxiliar, junto con la otra ala del murciélago. Ahora, traemos de nuevo el telar, pero lo vamos a poner de manera horizontal. Vamos a quitar la fila del medio. Así. Y vamos a utilizar los tres últimos pinchitos de la fila de arriba y la de abajo. Bueno, en realidad vamos a utilizar únicamente estos cuatro pinchitos. Vale. Entonces, tomamos una gomita y la colocamos desde el pincho de abajo, cruzamos hacia el pincho de arriba. De esta manera. Y ahora, desde el pincho de arriba, cruzamos la gomita y la llevamos al pincho de abajo. Así. Una vez que tenemos esto, que va a ser la base del murciélago, vamos a colocar gomitas, una sola gomita, de pincho a pincho, para empezar a hacer el cuerpo. Y la vamos colocando de esta manera, de pincho a pincho. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a girar y fijaros lo que nos queda. Tenemos en cada pincho tres gomitas, vale. Pues vamos a tomar la última gomita de cada pincho, que es solo una, y la vamos a pasar al centro. Así. Fijaros, aquí lo mismo, tenemos tres gomitas, en cada pincho, ahí lo veis. Y aquí lo mismo, tres gomitas. Pues, hacemos igual que hemos hecho en el otro lado. Es decir, tomamos una sola gomita, que es la gomita inferior, y la llevamos al centro. Ahora, bajamos, y vamos a colocar la segunda ronda de gomitas. Lo tenemos así. Y ahora, fijaros que tenemos cuatro gomitas en cada pincho. Ahí lo veis. Pues esta vez tenemos que coger las dos gomitas inferiores. Y llevarlas al centro. Bajamos. Vamos a por la tercera ronda de gomitas. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar las alas. Las traemos de nuevo, y las vamos a colocar en los laterales. Ahí tengo una, y voy a por la otra. Y no os olvidéis de colocar las gomitas arriba y abajo. Vale, nos queda esto. Ahí lo vemos. Pues lo que vamos a hacer es, como venimos haciendo, girar, y las dos gomitas últimas, las cogemos y las dejamos en el centro. Bajamos todas las gomitas, y vamos a colocar la última ronda. Ahora, que ya hemos terminado. Y ya hemos terminado, lo que tenemos que hacer es sacar todas las gomitas de los pinchos. Vale. Y vamos a ir sacando de pincho a pincho, y dejándolo sujeto en el gancho. Así. Ahora, lo que nos queda es tomar una gomita, y pasarlo. Una vez pasado, hacemos el nudo. Y ya tenemos el murciélago terminado. Ahí lo veis. Pues nada más. Este ha sido el vídeo. Y si te ha gustado, ya sabes, dame like, comenta y suscríbete. ¡Chao!